Saludos viajeros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse Hoy os voy a traer un mazo de Dayrunner otra vez Pero esta es una versión diferente Está basado en cartas, algunas cartas neutrales Para poder meter esta carta Prisma Runal, ¿vale? Carta que es buenísima, es un Removile Que puede ganar asalto con la evolución Tiene un cuerpo brutal, tiene 6 de vida Por lo demás, como veis, casi todo lo de Dayrunner La Gran Bronja de Oz Carta muy buena El Gran Mago Levi El Golem, la Hechicera, ¿no? Todo lo típico Pero se han reforzado un poquito con las cartas neutrales No demasiadas Así que Pris tampoco llegará a ser mucho daño Pero bueno, son bastantes Un Goblin que te ayuda mucho en el Ehrlich Tener turno 1 es muy bueno Eficia La avanzada celestial No son muchas cartas neutrales Pero realmente, si esta Pris puede llegar a hacer 2 de daño Puedes remover con esos 2 de daño un bicho Con ella misma puedes remover otro O pegar a la cara Y puede ser interesante Vamos a probar el mazo Vamos a ver que tal está A ver si es decente o no Y ya está Vamos a jugar un poquito Yo creo que la mayor ventaja que puede tener este mazo Cuando el rival ve a cartas neutrales Va a jugar como si esperamos una Ginger Y vamos a sacar ventaja de eso Creo que es posiblemente lo mejorcito que tiene Si, él juega en torno a una Ginger Y cuando empieza a jugar cartas de D-Rune Pues se queda un poco descolocado, ¿no? Y puede sacar ventaja Es por eso porque me gustó esta lista Digo, puede ser una lista que sorprenda A mi no se me ocurrió Simplemente la vi y dije Uy, puede ser bastante bien Ah, bueno, la verdad he jugado ya estoy un poco menos confuso Dirás, aquí runes pero Pero ya lo confunden, ¿no? Juego esto, ahora juego esto Él dice, ¿pero qué pasa? Símbolo de tierra, juega cartas en Ultra Flash Vamos a robar las 2 cartas Siguiente turno para jugaremos Carl Podemos jugar hechicera pero como está esto activo No me gusta la hechicera porque Hacemos 4 daños cuando se active Si jugamos Carl solo perdemos 2 daños Juego, 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 Juego Madre mía No quiere que saque bichos, ¿eh? No, este hombre no quiere que yo saque bichos aquí O que no me da Lo bueno es que tenemos mucho daño a pegarle a la cabeza ¿Veis? Por ejemplo, ahora mismo No tengo muchas cartas neutrales Esto me hace daño Pero bueno, sigue siendo un 3-6, ¿eh? A la mala Que no a la daño Pues siempre entrarán Yo creo que normalmente tendrá 1 o 2 cartas neutrales Y si me va a ser un 3-6 ¿No? Bueno, pues aquí estoy fastidiado Un bicho... Mira, pues a ver ¿Puedo jugar solo y luna? No me aporta nada Puedo jugar esto Y le pego otra a la cabeza Y empieza a hacer daño No, no le pego otra a la cabeza Vamos a hacerlo Un turno sin hacer nada me parece Incluso La verdad es que esto tiene asalto La verdad es que esto tiene asalto Menospreciar eso tiene daño De daño es... Mucho Mucho, mucho, mucho Bastante Me gusta mucho Mucho, no bastante Lo tengo que matar Hostia, tío En serio Ese hechizo Eso no podíamos jugar En serio Ese hechizo Que... Ah, bueno Me acaba de ganar la partida Con esa carta Me la acaba de ganar, eh Si tiene el 3-7 Me mata No vejo Vale, si Tiene el 3-7 Jugar 7 Siguiente turno una carta que puede matar a los niños. Creo que eso es normal. Ah, podemos perder la partida. Adiós. No, 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 no. No, 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 no. Me he quedado perplejo, eh, ante esa jugada. Esto no ha grabado un vídeo y no te sale, tío. Ese maldito hechizo que destruyó al... Bueno, lo habéis visto todos. Vale, vamos a rendirnos a otro lado. Me ha... ...outplayado. Directamente. Yo no sé por qué la llevará. Pero si la llevaba para hacer counter a un bicho con emboscada gorda... El amo. El amo. Es el amo. Vamos a echar otra. Vale otro clerical. Vamos a ver si a... ...tan bueno como el otro y se que echa... ...tal, tal, tal, tal. He flipado, tío. He flipado, vale, me le va a quedar todo. Esto no lo voy a jugar el turno. Vale, lo voy a jugar para robar. Y esto sí lo voy a jugar. Normalmente clerical debe ser un emparejamiento... ...que sale bien, porque la meta es mucha presión. Y él no le da tiempo a responder. Pero ha sido increíble. Está muy bueno, eh. Podemos jugar esto, esto... ...los puntos... ...están muy, muy bien. Hay que pegar todo a la cara, vale, con este mazo... ...como un buen Dino Rune... ...hay que pegar toda la cara. Esta versión tiene un poco más de bicho neutral, pero... ...sigue siendo igual. ... 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 Bueno, se cura el bicho realmente, no es que sin curar eso. Pero aún la tengo. A la señorita Pris, que pega a cuatro en la cara, estos son cuatro. Y consigo meter dos ratos. Lo dejo hacer con todas las manos. Ahora solo tengo que ver, realmente con dejar esos dos ratos en el otro no. No saca nada de curarse a la cara, es buenísimo. Oh, que bueno. Se ha matado super peor. Muy bueno. Y... Estos pueden hacer que Pris haga de dos. Esos dos de daño está para matar a un bicho con guardia. Dos dos con guardia. O un trastorno con guardia, quizás. Cuatro. Cuatro. Buena victoria. Buena victoria. Vale, un dracónico. Contra dracónica tampoco deberéis más. Dracónico lo malo es que sí se curan muchísimo. Oh, vale, vale. Son cosas muy problemáticos. Vale. La gran bruja de baza es que no me gusta quedar. Una de las típicas cartas de tu estatus de que arte. Esto sí me gusta quedármelo. Muy bien. Para que tengamos un gran turno. Siempre que os salgan estas dos cartas, el caldeo de la bruja. Y el telescopio del astrólogo intenta jugar. Caldeo de la bruja en turno uno y en turno dos, el telescopio. Porque así, siempre vais a robar dos cartas. Vale. Ahora vamos. Ahora vamos. Ahora tenemos unos turnos muy buenos de la mesa. Tenemos turnos tres, el cal, luego podemos ser incluso el cal goblin. El cal goblin me ha sido complicado porque se me va a llenar todo esto de pedra de azúcar. Esto ha sido el móvil. No pasa nada. No, soy usted. La cara. Que no cunda el pánico. Ephesia te definitivamente nos colabra primero. Bueno. Me importa el balzón limpio de los cartas, ¿no? Bueno, me importa un balzón limpio. Vamos a poder solucionar al goblin. Es que no me gusta hacer Wrathón porque... Es como decirle... Tengo solo runas, o sea. Es que tres runas me parece ya excesible. Pero claro, no quiero jugar esto. Voy a ser solo caldo. Goblin me lo guardo. Vamos a guardar al Goblin. Así. Dos. Yo creo que lo óptimo de Priss es dos. Más de dos. Muy fantástico. Para que Priss pueda ser como una enjin. Y pegar a dos con suerte. Creo que dos son. De Vita también. Otro bueno de Priss. Tiene siete de vida. Siete de vida y tiene cuatro a la gana. Es que realmente la carta es buenísima. Aunque no. Es que esta puta que aunque no hagan el daño. La carta es buena. Simplemente para acá un 4-7. En turno cinco. Por la evolución a la cara. Un 4-7. Lo bueno es que esto que ahora podemos hacer en turno 6. Si él se asusta y se le voy a ganar mesa. Se ha convertido en ratones y está en un problema gordo. Por ejemplo es. Para matarme a Priss tiene que evolucionar. Estrellarlo. Por ejemplo. Es que se le va a ganar. Si es para... ¡Premio! No. Yo creo que veo. No, no es la tabla. No, no es la tabla. Lo que me están molestando son las pedrecitas estas. A veces lo he visto, están más a las mismas piedras, pero claro, es una casualidad, no me está haciendo nada que se coma las piedras. Es raro, hay muchos combatientes en el mazo que se las comen. Copio se come una, me da otra carta, ahora lo jugaremos seguramente. Él tiene que limpiar algo. No sé si es más, pero algo tiene que limpiar. Me puede matar a 4 o 5. Vale, si me la siento por otra. Por otra vez le hago 4. A ver si te da un poquito de suerte, por el primero, ¿vale? No tengo ninguna arroja. No creo que es cierto, vamos a ir a hacerlo. Vamos a matar a ese esposo y lo meto. Pues esta partida tiene pinta de que me voy a perder por culpa de las piedras. Es una de las cosas que yo siempre he visto de irrunes, que hacen brickear en partida las piedras. Fijaros que esta vez han sido piedras por el bicho. Ese bicho el doctor que van a estar en piedras. Suele ser tan bueno que así se. De hecho, justamente ha sido malo. Neta. Otro. Cuesta 9, eh. No puedo bajar tampoco esto. Necesito robar ya cosas. Bueno, pues nada, esta partida el mazo se está atacando y la vamos a perder. No me están saliendo las cartas de hacer daño. No me están saliendo la que entra con emboscada. He perdido yo. Esta es la típica partida que pierda. Y mira. No me sale el labi, no me sale... Levy ahora sería muy bueno. Porque cumplo bajo una es una mesa o todo. Y hay que quitar las molestas piedras. Que es que mirad, es que no puedo jugar cartas. Tengo tantas piedras que ahora mismo no puedo jugar cartas. Levy sería perfecto. ¡Madre mía! Bueno, nada. La siguiente opción era jugar doble cómplica. El pavo estará flipando diciendo... Este tío, este tío tiene poca suerte, ¿no? Todas las cartas que consume en runa las tengo en... ¿Esto... ¿Cualquier jugador en runa? Que haya jugado un poquito con doble runa, sabrá que esto pasa más de lo que parece. Y es lo que hace que a la gente no le guste jugar doble runa. ¿Por qué le pasa esto? ¿Por qué te pasa esto? Porque se pierde la partida. ¿Vale? Puedo ganar un turno, pero a ver. pues nada que partida más mala que tienen miedo tiene miedo de algo yo hubiera pegado la cabeza yo hubiera pegado la cabeza si no pues nada bueno pues muy bien vamos a echar otra porque esta partida ha sido en plan me están enseñando emparejamiento que realmente no están mal como me están forestales agro entonces que no puedo aunque este mazo va un poquito mejor porque tiene las cartas neutrales como en el goblin que ayudan mucho contra forestales agro pero no puedo, no puedo estalarlo te revientan así que realmente este tipo de mazo está bien a ver si tengo un poco de suerte ahora me da miedo incluso jugar esto porque no tengo que mirar teniendo un levy ya estoy más tranquilo mucho más tranquilo sé que en turno se me va a pagar como una piedra así que tener dos piedras ya no me asusta pero si ahora todo de que hace el coste 3 que entra con el bocón lo jugaría sin dudarlo no he entrado cuando vamos a jugar con esto supongo que usará algún remodel si lo tiene para matarme al zombie puede matarlo con el hechizo de coste 1 si no, yo lo haría si me mata algo hago doble patrón ya está y en la cara y si no... y si no... incluso pedagar aquí te la debo hacer muy buena y si no... no no ya está es el piler taco que gran carta Esto es el invierno Si probó, es buena Era una y con el chito matarme la otra Mirad que viene al infierno La medelga es muy buena Es muy buena Eso no puede traer meldos atrás Así que no se conviene evolucionarla ¿Por qué? Porque sé que va a sacar un bicho Y lo va a estrellar contra aquí Esto ya es tirar levy Luego tirar otro levy Intentar todo caer las magas de off Y ganar así Si saca unos bichos muy gordos Tenemos que ganarlo Saca mucha bichita Ahora suelen jugar en torno al levy Casi todo el mundo Yo creo que casi traza más Y vamos a ratar No creo que le vaya a sacar una mano Vamos a rabar Tocando Esto es mejor aún Sí, realmente sí Solo poco Al menos si le da daño Es cierto que le doy la opción de suicidarlo No hubiese jugado No le daba la opción Pero también Él puede sacar un bicho Evolucionarlo, tratearlo Que se queda atrás de vida Y ahora jugar ya el levy Que lo suicida Pues nada De la otra forma Pues Él ahora baja un bicho gordo Mi levy no lo mata Tengo que evolucionar el levy Y matarle al bicho Así es mucho más probable Que él se baja un bicho Si no simplemente Si no simplemente Si no simplemente Se pones Luflicidad Ahí está Puede pegar uno Tiene el hechizo Que lo destruye Puede pegarme a la cara Si piensa que puede presionarme Está pensando Está pensando incluso De pegarme a la cara No puede ser buena idea De si me baja la vida No puede ser Pero como ahora Va a tirar el área Y lo va a matar seguro Prefiero evolucionar a la vuelta Y me mato al dragón Por lo menos Me pongo un 7-7 3 y 4-7 Lo mataría El dragón que hace daño en área Supongo que jugará Puede hacer más cosas Puedes limpiarlo De un montón de formas Para sacar los bichos Cualquiera Estrellarlos Nosotras daño, daño, daño Y es por lo tanto Como van a matar Pero no tiene más Es así despacio ¿Qué tiene? ¿La usa de hechizo? ¿En serio? ¿El de 3-4 del bicho? ¿A多少 de 3-4 del bicho? en área. Creo que ese ha tenido el hong de área, que es solo un bicho, pero un 4-4 y deja un 7-7 en mesa. Eso te da un... No hay ninguna baita, ¿eh? Interesante. Alegría. Ahora estamos un poquito al top-deck, ¿no? Al top-deck. Si me mata, tío, va a evolucionarlo. La carga va súper rápido. Bueno, pues como parece, D-Rune, aunque la matas cartas neutrales, ¿eh? Yo no sé si es que yo tengo mala suerte con D-Rune, estoy gafado, puede ser. No sé si vosotros jugáis D-Rune o va mejor, pero creo que sigue mal. Siempre que le hago un vídeo es desastroso. Pero bueno, por lo menos han sido una parte diferente. Si os ha gustado, podéis darle a like. Podéis suscribiros si queréis. Y suerte en vuestra camino a viajaros. Nos vemos.